Crece, pero por qué no crece, crece más rápido, por favor, quiero melena, por favor, quiero melena Muchos me habéis preguntado, oye Towers, por qué tomas Sao Palmetto y no tomas Fenasteride, cuál es mejor, por qué uno sí, por qué el otro no, y no Y la verdad es que estos son los correos, aparte de que si qué clínica y que si por qué esta clínica y esto La pregunta más preguntada es esa, por qué Sao Palmetto y no Fenasteride Hoy os voy a hablar de los dos, pero sin poner a uno por encima del otro, simplemente informaros de qué es el Fenasteride y para qué sirve Y qué es el Sao Palmetto y para qué sirve, aunque yo creo que ya os hacéis una idea Para que no te caiga el pelo vos para eso, yo no soy ni doctor, ni dermatólogo, ni un especialista capilar Yo simplemente busco, informaos, hacer lo que quizás deberíais hacer la mayoría, que es buscar, informaos bien Simplemente es lo que quiero hacer, informaos, para estas cosas, por favor, seamos serios Si vosotros queréis saber qué es lo que le pasa a vuestro pelo, acudís a un doctor, acudís a un dermatólogo, acudís a un especialista Pero no os dejéis llevar ni lo que leéis por los foros, ni lo que veis por internet, ni a mí, ni a nadie Simplemente información, pero no nos dejemos llevar, por favor Antes de empezar, que sea Fenasteride, que sea Sao Palmetto, ¿qué le pasa a nuestro pelo? ¿Por qué se cae? ¿Pero por qué hago así se cae? ¿Qué le pasa a nuestro pelo? El problema viene por la testosterona, chicos, sí, una hormona masculina, aunque también se encuentra en menor medida en la femenina Que actúa para muchas cosas, actúa para muchas cosas, pero sobre todo actúa para la próstata y también actúa hacia los folículos pilosos Un 5% de la testosterona masculina de nuestro cuerpo se convierte en, tengo que leerlo, lo siento porque es que es una palabra súper complicada Dihidrotestosterona, lo que se llama el DHT, que a partir de ahora voy a llamarlo DHT ¿Qué pasa? Que el DHT vendría a ser de un 2 a un 5% más potente que la testosterona, al oro El DHT en sí no es que sea malo, si es que al fin y al cabo la testosterona y el DHT lo que hacen es desarrollar muchas partes de nuestro cuerpo Y es incluso necesaria ¿Cuál es el problema del DHT? Pues que afecta al folículo piloso y hace que se debilite y que se caiga Y eso pues, ¡ay, no mola! Yo no quiero que se caiga, el DHT para, ese es el problema Ojo que el DHT no simplemente afecta a la caída del pelo, sino que también afecta a su vida, a su crecimiento A que se vaya enfermando, para así decirlo, el folículo piloso, que vaya creciendo más poquito a poco Afecta muchas cosas Todo esto es un breve, pero brevísimo resumen de lo que es el DHT y de lo que puede llegar a ser un poco la alopecia Que es todo muchísimo más extenso Tenéis muchísima información por internet Tenéis vídeos en Youtube Tenéis canales, grandes, pequeños, que se dedican a informar pero bien y a explicarlo muy muy bien Como por ejemplo Michael Los consejos de Michael, yo creo que hace un trabajo, es que, vamos, súper grande Es que podéis encontrar lo que queráis en ese canal Así que, tampoco ahora me digáis, Ascatawas, que los he explico muy por... No, no Yo simplemente vengo al Fionasteride y al Sopalmeto Y lo quiero hacer lo más breve posible Empecemos por el Fionasteride, pero ¿qué leche se hace el Fionasteride? Pues es algo muy sencillo De hecho, así de grosso modo lo que hace es inhibir que la testosterona se convierta en DHT Y con eso lo que vamos a hacer es que no afecte tanto el folículo piloso O que afecte muy muy poco y frenar la caída No solo vamos a conseguir que el poco pelo que tengamos no se nos caiga Sino que muchos de los folículos pilosos que estén en estado de miniatura Porque ya sabéis que el pelo puede aparecer así Hasta que el final que... No es nada Por lo que estén así y que aún estén ahí vivos Harán... Irán creciendo Este proceso no es corto No penséis que es tomaros dos pastillas de Fionasteride o de lo que sea Y acaba crecer el pelo Pensad que el pelo crece 1,25 centímetros al mes Así que es un proceso que puede llevar bastante tiempo Pero sí que es verdad que ayuda bastante Esto no es un producto milagroso Es que ni este ni ninguno O sea si veis productos milagrosos por ahí que los venden Ni caso, ni caso porque son estafas No es un producto milagroso pero sí que es verdad que hay que tomarlo cuanto antes Esto de... ¡Oh ya estoy calvo! ¡Quiero tomarme el Fionasteride! No, lo mejor es tomarlo cuando... Empecemos a ver y dices ¡Uy! Tengo entradas Pues voy a empezar a tomar el Fionasteride O cualquier producto y esto ayuda El Fionasteride funciona Pero... ¡Ojo! Porque todo el mundo es diferente A ti te puede funcionar A mí no Es así de sencillo Cada cuerpo es diferente Lo que sí que es verdad Es que está científicamente probado Reduce el nivel de DHT Y lo que hace es que frea la caída Y en algunos casos llega a poblar poquito a poco pues la cabeza Eso está probado Pero cada persona es diferente Fionasteride no son todo cosas buenas Obviamente tiene efectos secundarios Y esto es lo que quizás tememos todas las personas Dicen Que los efectos secundarios Que si falta de la líbido Que si disfunción sexual Que si disminución del número de espermas en la eyaculación O directamente de eyaculación Estas cosas dices Pues... Pues no mola No mola Aclarar que un medicamento es normal que tenga efectos secundarios O sea, tampoco sacamos aquí alarmistas Que hayan efectos secundarios No significa que nos tengan que salir a nosotros O que nos tengan que seguir todos Conozco muchísima gente que toma Fionasteride Y no le ha pasado nada Y lleva muchos años y no ha pasado nada De verdad, nada También conozco a personas que han tomado Fionasteride Y dicen A mí no me ha funcionado No por eso el resto de personas tienen que dejar de tomarlo Si cada persona es diferente Que a tu primo le funcione Fionasteride No significa que a ti te tenga que funcionar Así que tampoco le hagas caso al primo Y tómatelo tú por tu propio criterio Y prueba si te funciona o no funciona Sencillo Los efectos secundarios que os he dicho Son los más conocidos Pero también hay hinchazón de los senos Erupción cutánea Hinchazón de los labios Sensibilidad también hay en los pezones Hay más efectos secundarios Pero ya os digo Es que es normal que un medicamento tenga efectos secundarios Que estos efectos son un poco Que dices ¿Qué más rollo? Sí Pero bueno Es que es un medicamento químico ¿Qué queréis? Al igual que la eficacia del Fionasteride Los efectos secundarios Aunque es un Tanto por ciento Bastante bajo Bueno Un 3% Tampoco es que sea tan bajo También están demostrados científicamente De que tiene efectos secundarios Pero bueno Que ya os digo No hay que ser alarmistas También hay que decir lo bueno Y es que Si tenemos estos efectos secundarios Que dices Ostras Pues es que a mí no se me Pues no pasa nada Dejáis de tomar el Fionasteride Y estos efectos normalmente Desaparecen Después de dejar de tomar el medicamento Aunque sí que es verdad Que algunas personas Pueden desarrollar El síndrome de Post Fionasteride Que es que Aunque hayan dejado de tomar este medicamento Se les puede alargar Los efectos secundarios Un poquito más Pero no os alarméis Muchas veces las cosas están aquí Y no en el medicamento en sí Ostras Towers Entonces nos estás recomendando Que no utilicemos el Fionasteride Porque es malo No Yo no he dicho eso en ningún momento Os repito que conozco personas Que utilizan el Fionasteride Y les va genial Y otras que dicen Pues mira El Fionasteride Llevo un año probándolo Y es que no es para mí Eso es lo importante Que probéis las cosas Que a vuestro primo Paco le funcione O que no le haya funcionado No significa que a vosotros Os pueda pasar lo mismo Lo importante es el criterio propio Que escuchéis a vuestro cuerpo Que es muy inteligente Que os va a avisar De lo que funciona bien O lo que funciona mal Pero no os dejéis llevar Por las opiniones de los demás Ni de foros Ni de artículos Ni nada Hay que probar las cosas Y ya está ¿Mi criterio propio cuál es? Pues que a mí no me gustan los medicamentos Eso es el primer criterio que tengo Para empezar Es que me cuesta mucho Tomarme un ibuprofeno Tomarme un paracetamol Porque es que soy de No, no, no No me gustan los medicamentos ¿Qué pasa? Que el Fionasteride considero Que es un medicamento Pues que dices Bueno, aparte de tener Citos secundarios No me gustan Es que no me gustan Así que es verdad Que cuando escuchas Difusión eréctil Y dices Ojo Un poco la mejilla A que tenga Difusión eréctil Da mal rollo Da mal rollo Pero sí que es verdad Que no, no No es para tanto Le toca el turno A Sao Palmetto Que tampoco es así Lo más milagroso No quiero que penséis Que uno es malo Y el otro es bueno Porque aquí no hay Ni malos ni buenos Aquí simplemente son Cosas diferentes ¿Qué es lo que hace Sao Palmetto? Pues según muchas páginas Es lo mejor del mundo Lo cura todo Cura hasta la crisis Imaginaos es bueno Y según otras páginas Es lo peor del mundo Yo sinceramente No os dejéis engañar Por lo bueno No os dejéis Inducir por lo malo Ni los buenos son tan buenos Ni los malos son tan malos Los extremismos siempre son malos Así que No, no No todo es perfecto Ni todo es malo El Sao Palmetto Hay que empezar diciendo Que es natural Crencia de la planta Nanamericana En el sudeste de América Eso es lo más importante Es natural El Sao Palmetto Dicen que funciona Para muchísimas cosas Y yo no voy a Afirmarlo O a desmentirlo Simplemente voy a centrarme En lo que nos interesa Y es que El Sao Palmetto También lo que hace Es reducir El tanto por ciento De DHT En nuestro cuerpo Y así Frenar la caída Sí que es verdad una cosa chicos Y es que No está probado No está probado científicamente De que funciona igual que El Sao Palmetto Mucha gente lo ha probado Y ha dicho Pues ostras A mí me ha ido genial Y mucha gente lo ha probado Y ha dicho Pues a mí No me hace nada Igual que el Cenasteride Es que esto Os lo puedo repetir Hay que probarlo Hay que probarlo De momento tenemos que esperar A que con el tiempo Pues se hagan estudios científicos Probando el Sao Palmetto Que estos son los que los harán Sí, pero tenemos que esperar Porque de momento El Cenasteride los tiene Pero el Sao Palmetto no Así que Tenemos que ir así Probando cositas El Sao Palmetto También tiene efectos secundarios Porque no todo es perfecto Así que es verdad Que el Sao Palmetto Los efectos secundarios que tiene Son Que es el diarrea Que es un poco de malestar En el cuerpo Que es un poquito de dolor de estómago Que es un poco de dolor de cabeza No es lo mismo Yo la verdad es que Si me tengo que quedar Con los efectos secundarios Del Cenasteride O con el Sao Palmetto Lo tengo clarísimo Digo lo mismo que con el Cenasteride Conozco gente que ha tomado el Sao Palmetto Y le va genial Y gente que dice Pues ostras mira Pues a mí el Sao Palmetto Lo probé Y no noté ningún cambio No noté ninguna mejora Así que lo dejé probar Y me pasé a Cenasteride O a otras cosas Y ya está Y es que no pasa nada Ostras Towers Entonces me estás diciendo Que utilice el Sao Palmetto Mejor que el Cenasteride No De verdad No Prueba las cosas por vosotros mismos Primero vais a vuestro especialista Y que os ha recomendado Cenasteride ¿Quieres probar una alternativa Antes de probar el Cenasteride? Pues probar el Sao Palmetto Prueba vitaminas Prueba el hábito alimenticio Prueba muchas cosas antes Pero pruébalo tú No te dejes influenciar Ya voy a repetir Ni por internet Ni por los foros Ni por mí Ni por nadie Tú Coges toda la información Y una vez traes la información Coges tu criterio Y dices Pues mira Pues me voy a meter con el Cenasteride O me voy a meter con el Sao Palmetto O con las dos cosas O con ninguna Yo lo que he hecho es Anteponer lo natural Que era mi criterio principal Ante lo químico Que estoy probando el Sao Palmetto Y no me funciona Pues bueno Pues mira Lo dejo Y probo el Cenasteride Al final me hubiese quedado otra Y ya está Yo el Cenasteride chicos No lo he probado Y esto no es una crítica Hacia Cenasteride Ni mucho menos Si que he probado el Sao Palmetto Llevo algo más de 6 meses Y tengo que decir Que es que hago así No es que esté tirando muy fuerte Pero si es verdad Que de hacer así De frotarme De frotarme el pelo Es que no se me cae ni un pelo Es que lo he enseñado en otros vídeos Es que por mucho que haga así Es que por mucho que haga zoom y tal Es que no vais a ver No vais a ver pelos Y esto me sorprende Tampoco quiero ser aquí El que diga No es que el Sao Palmetto Me ha salvado la vida No porque no solo tomo el Sao Palmetto Tomo vitaminas Tomo también las ampollas de placenta Tomo también ¿Qué tomo? El champú Me pongo el champú Este natural Hago mucho deporte Sé que es verdad Que también He cambiado un poco Mis hábitos alimenticios Porque antes comía Pues un poco descontrolado Ahora también Pero no tanto Y estas cosas las considero Que todas en conjunto Han hecho que mi pelo Esté mucho más fuerte Y mucho más sano Así que sería injusto decir No es que el Sao Palmetto Me ha frenado toda la caída No, no Así que es verdad que desde que Estoy trizono todo Me he ido viendo Antes del injerto Pues pelicos Pelicos pequeñitos Pero pelicos Y eso pues Era lo más genial Sí que os voy a recomendar algo Y es que chicos Toméis Fenasteride Toméis Sao Palmetto No sé Tomad lo que queráis Pero haced algo con vuestro pelo Porque si ya tenemos poco pelo Los que estamos en este proceso De decir Pues quiero hacerme un implante O quiero que como mínimo No se me caiga el pelo Haced algo De verdad Haced algo Hay muchas otras cosas que hacer Que no solucionan Fenasteride Y eso Palmetto Que están demostradas Y que no están demostradas Eso ya es diferente Pero es que si no lo probáis Mientras no sean así Muy intrusivas en vuestro cuerpo No vais a saber Si funciona o no Así que lanzaros un poco a la piscina Y si no os va a hacer daño Es el medicamento Probadlo Que os queráis hacer un implante Me parece perfecto Pero si no cuidáis El poco pelo O el mucho pelo Que tengáis hasta el momento De que os va a servir Hacer aquí todo el injerto En la línea frontal O en la coronilla Y que eso es que ya tenéis Es que no tenía lógica Así que chicos Yo simplemente os recomiendo Que os informéis Que este vídeo Os sirve de ayuda Y que por aquí tenéis el correo Y oye Si os puedo ayudar Pues perfecto Y también los comentarios Podéis poner Oye pues a mí al final Este vídeo me fue genial Y lo ponéis en los comentarios Y si hay alguien que Tiene otra cosa que decir Pues puede colaborar Muchas gracias Y un abrazo ¡Gracias!